Música El señor alcalde municipal William García le da la cordial bienvenida a hoy ser A toda su familia también, verdad Estamos iniciando San Francisco Chinameca inicia sus fiestas patronales En la celebración de San Francisco de Asir Sean todos bienvenidos y damos inicio de esta manera con el tradicional desfile del correo Estamos viendo en este momento el ingreso de los personajes Y vamos a tener con ustedes la presentación de nuestra banda invitada Brindémosle un fuerte aplauso a estos chicos que nos están acompañando en el inicio de nuestras fiestas patronales Música 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 Música